Haroldo, lo que acaba de anunciar Juanjo, que estaba leyendo sobre estos sismos de una intensidad abrumadora, 8, 8,5 que podrían golpear en el norte de nuestro país, no se sabe cuándo, estamos hablando de un plazo que todavía es como desconocido. Ustedes me imagino que son capaces de advertir una cosa de esa envergadura. Bueno, yo pienso que ahora es el momento de informar este material para que las personas que son verdaderamente responsables tomen en cuenta y lo hagan. Nosotros estamos poniendo este informe para que tomen en cuenta que con los muchos acertos, cuando hablé que sería 80%, 90%, hasta cuando me recuerdo, solamente tuvimos dos errores, y bueno, estamos haciendo esto a un año. Lo que siento, lo siento mucho, es que estamos pasando el informe a un canal respetuoso, de buena gente, bueno, pasamos a ustedes y ustedes son responsables por el informe, así como yo soy responsable por el estudio. Espero que en mucho poco tiempo podamos trabajar juntos para hacer un estudio más aprofundable de Chile, y que ellos lo hagan este trabajo que yo considero que está haciendo muy bien, recibido por tu pueblo. Te lo pregunto porque para toda la gente que vive en el norte y que dice cómo, o sea, sea mañana, Juanjo, o sea, en 10 años más, una posibilidad de un sismo que supere los 8 grados es aterrador para toda la gente que vive allá. Por supuesto, no, no. Entonces, mi pregunta iba... Si me hubiera pronóstico en adelantador, lo que nos acaba de dar esta supóloga, si me dejan... Va a ser adelantador en la medida que nuestros amigos, Haroldo Maciel y sus compañeros, nos puedan advertir una cosa como esa y nosotros avisarle a todos nuestros amigos del norte. Eso marca la diferencia, esa alfa, entre la vida y la muerte. Solamente voy a decir, Haroldo, la cantidad de personas que en este momento, a través de nuestro correo y el Twitter, te están dando las gracias infinitas. Y el rey, ¿tienes? Exactamente. Bueno, a través de que, obviamente, para el 27F, ellos no existían como agrupación, pero cuando nos juntamos nos dijeron, nosotros lo habíamos visto, pero estábamos generando el proyecto. Hoy día, terremoto que hay en Chile, tenemos al menos un gran instrumento de poder avisar cuando esto puede ocurrir, que son ellos. Así que desde ya, infinitas gracias porque vamos a poder estar preparados. Eso, perdónenme, eso no tiene precio. No tiene precio. El tema central de la presentación de esta señora, que hoy día en la actualidad sigue en esta investigación en el norte de nuestro país, se basó en el terremoto que ocurrió en Tocopilla, que fue un 7,7. Y la pregunta de muchas... Que fue al interior. Que fue al interior. Para que Haroldo entienda un poquito que es en la región de Antofagasta al interior. Exacto. Y ese 7,7, muchas personas preguntaron si eso había ayudado a liberar esta gran laguna sísmica que cuenta Felipe siempre que todavía existe en el norte. Bueno, lamentablemente, y contándoselo así, porque así está la información, eso no ha liberado absolutamente nada. En la actualidad lo que señala esta doctora es que hay que estar preparados para un gran terremoto en el norte, hay que construir edificios sismológicamente resistentes y entender que hay que hacer una planificación urbana y estar preparados para lo que viene. Y la información que es lo que nosotros siempre hemos tirado las orejas acá, principalmente en el norte, ustedes que nos ven en el norte, que viven allá, que trabajan en el turismo, en los centros comerciales, en los colegios, en los jardines, la información pobre que hay, hoy se estaba realizando en colegios un gran operativo.